Estoy por la antigua fábrica de Dammel, se ve una barrera bastante grande, hay fuego por aquí cerca. Madre mía, los cuatro vientos por aquí arriba. Se está quemando algo ahí bastante, bastante grande. No sé qué será, pero ya se oyen los bomberos. No sé lo que será, qué fábrica, pero ya se oyen explotar cosas por ahí, ya están los bomberos. El peligro es que hay pinos por aquí, y mucho, como salga para afuera. Qué peligro. El avión en serio se le queda aquí para debajo. Ya se ve por los pinos salir humo. Ahora vamos a ver. Esperemos que nos toquen los pinos. Que no avance más los campos aquí.